Medio Ambiente Departamento de Gestión Ambiental Prestar asesoría técnica ambiental para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable a las estaciones de servicio de combustible sin perder de vista la responsabilidad individual de cada establecimiento. Protección del recurso hídrico Realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento aguas residuales, trampa, grasa y desarenador, retirando periódicamente los residuos sólidos y lodos para garantizar el buen funcionamiento y la remoción de contaminantes a fin de cumplir con los parámetros permitidos en la normatividad vigente.